PYMES y MIPES son los mayores generadores de trabajo en el Perú. Dos tercios del empleo lo generan estas dos instituciones a las que me he referido. Hasta allí es la situación. ¿Qué vamos a hacer para promoverlas? Lo primero que creo que es indispensable es la capacitación, la tecnificación, el acceso a tecnologías más modernas que las hagan competitivas. Luego las cadenas productivas. Esto es fundamental. Pero para ello necesitamos también un financiamiento de largo plazo y de baja tasa de interés. Y en ese sentido tenemos COFIDE y el Banco de la Nación que pueden articular una baja de la tasa de interés en todo lo que signifique estas MIPES y PYMES. Tenemos mucha confianza y creemos en ellas. Y por eso es que también porque están en todos los sectores de la economía del país y en todo el país. Por ejemplo, en el caso de los mercados, vamos a constituir, a construir 24 mercados mayoristas. 23 para ser más exactos porque ya construimos el mercado mayorista de Lima que pronto esperamos esté en funcionamiento. Igual vamos a trabajar con todo lo que son los mercados de abastos, con todos estos programas que realmente promueven a estas dos instituciones. Son preocupación fundamental para nosotros.